Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a Bienvenido a EN Meridiano. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes en compañía de Edmundo Ledesma. Es Marte, Marte 13, un día peligroso. Sí, don Freddy. Para los que creen en brujería, ahorita. Sí, hacen una desajumera. Ahí está Ramoncito, creyendo en mayor ver. Sí, un incienso, una cosa. Ahorita se van a pasar un manteito. Dicen que San Juan es la mate, los brujos. Así dicen. Don Freddy, parece que tiene mucha influencia de este. ¿Sabes qué tan cerca? Ah, bueno, lo de aquel lado. Pero explíqueme eso de que tenga cuidado si se encuentra con un gato negro. Y que no pase por debajo de una escalera. Yo no manejo mucho eso por el caso de que, digo, que todo eso da mala suerte. Ajá. Sí. Todo eso da mala suerte. Y que hay que ponerse una prenda de vestir a el revés. Y hay muchos, digo, que viajan a San Juan y hacen un trabajito. Dicen que tienen problemas con la novia para que la mujer se enamore de ellos. Dicen que le dan un baño, una cosa que se llama vente conmigo. Y digo, con bacalao y fuñita de ese. Y digo, sí. Dicen que para que le vaya bien con los negocios. Entonces, yo lo que no entiendo de Don Freddy, porque tú sabes que, bueno, en Haití, que tiene una influencia que viene de África. Pero entonces, los países, donde están los países más pobres del mundo, son precisamente, en América Latina y Haití, el continente más pobre del mundo es el africano. Los que están creyendo en Bayo B. Que no entienden que para ganar dinero y para prosperar lo que hay que falsa estudiar y trabajar. A trabajar, sí, sí. Pero debo decirle que esos son modo escape de las sociedades. Gente que a veces los sigue por tradición, ¿no? Que en mi casa hacían un velatorio tal día, por esto y esto y esto. Y que el día de la Virgen, el día de San Miguel, el día... Siempre buscan una fecha, una celebración y hacen ese tipo de cosas. De rituales, sí. Bueno, pero hay mucha gente que cree mucho en eso, Don Freddy. Sí. Que cree de verdad. Pero los políticos, los políticos... Hay muchísimos políticos. La mayoría tienen sus brujos particulares que van y lo consultan. Háganme un despojo que estoy... Y eso es un asunto de trabajar y de carisma natural que tiene. Sí. Pero nada, mire, Mundo. Hoy, la Estación Central de Meteorología anuncia que hay una onda tropical que se mueve sobre todo el territorio de la isla. La Universidad de la República Dominicana es la Universidad de la Isla y que está provocando intensas lluvias. Viento moderado, pero tronada de persa. Dice que durante todo el día se mantendrá ese estado que mantiene una especie de inestabilidad del clima. Entonces, la gente aquí lo celebra porque ha disminuido el calor. Hoy ha salido poco el sol y eso ha refrescado la temperatura mucho porque ha estado lloviendo casi todo el día, por lo menos aquí en la capital. Y qué bueno que sea así porque el calor molesta, agobia. Sí, así es. Ha habido... No es que haya llovido a cántaro, pero... No, por donde yo estaba, sí. Ah, no, pero por donde yo he estado, no. No ha llovido, no he visto muchas lluvias. Pero sí, se ha sentido un ambiente fresco, un ambiente nublado, hizo de alguna manera mejorar la temperatura. Pero yo he estado por aquí, por donde está la planta, en los prados, prados. Estuve por el centro de Naco, cerca de aquí de Gasco, y no había tanta lluvia. Cuando estaba por ahí, pasé por el Nuevo Diario a conversar con un colega, entonces ahí el ambiente estaba más o menos una harinita ligera. ¿No vio a Percio? No vio a Percio, no. Ah, gran amigo. Sí, vi a Héctor Luzón, el único con Héctor Luzón, el colega Héctor Luzón. Pero bueno, sí, no he visto ningún lugar que ha llovido tan fuerte, pero sí, definitivamente, el ambiente estaba más fresco. Así es. Sobre lo que es el boletín diario de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, da cuenta de bajos casos de nuevos contagios, cero muertes, la ocupación hospitalaria está en uno punto y tanto, no llega a dos. Y también la positividad diaria que se mantiene con cierta estabilidad, pero sobre 20, 20% de la positividad diaria. La única novedad del informe de Salud Pública hoy es que se presentaron dos nuevos casos de la viruela del mono y se eleva a 15 el número de contagios registrados en el país. Peligroso eso. Bueno, pero yo pienso que son muy bajos casos. ¿Untegra, don Freddy? Sí. Sí, son bajos realmente, son poquitos, pero está subiendo. 15, sí, sí. Antes no había, ahora hay. No, no, no. Así que yo creo que las autoridades no se deben de descuidar, don Freddy. No, no, están en lo suyo. Yo pienso que ha habido un programa efectivo de vigilancia epidemiológica desde la pandemia y antes, incluso antes de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública hace su trabajo. Lo único que los médicos y las enfermeras se quejan porque tienen mucho trabajo y los salarios no son buenos. Bueno, dicen que ellos tienen que trabajar todos los días, incluyendo sábado y domingo. Y los maestros, que son unos vagos, que tienen tres meses de vacaciones y no dan clase, esos tienen buenos sueldos. No, yo creo que realmente los médicos y los maestros deben de tener salarios privilegiados. Pero sencillamente, ahí es que está. Sí, sí. La salud y la educación son fundamentales para que... Lo que pasa es, mundo, que ellos tienen que hacer una lucha apoyada en lo que es de la comunidad política, como hizo la ADP. La lucha del 4%, ellos la basaron en una encuesta nacional en el país, pidiéndole a cada ciudadano su apoyo al programa del 4% del presupuesto para educación. Y fue una lucha intensa y la gente la apoyó de verdad y dio su firma y convencieron a los líderes políticos durante una campaña de que se comprometieran a cumplir con eso. Y ellos se comprometieron y efectivamente eso se dio. Pero eso fue un programa elaborado, planificado, y los médicos no han hecho eso. Los médicos apenas tenían 1.8% del presupuesto hasta que llegó este gobierno. Este gobierno lo aumentó a 2.2%, pero es insuficiente. La salud pública, al igual que la educación, debe tener un 4 o un 5% del presupuesto. Yo creo que sí. Yo creo que esa es definitivamente la clave. Mire, Mundo, quiero tratar un tema un tanto delicado porque no es una crítica, pero es una observación válida para el gobierno del presidente Luis Abinader. que yo, desde que inició el gobierno, yo conozco a Luis antes de ser gobierno, desde la campaña y antes de la campaña, desde que era un mozalbete, y conozco a su familia. Y sé que es una gente, una familia laboriosa, que está acostumbrada a trabajar. Y el presidente ha demostrado que tiene capacidad gerencial y capacidad de trabajo. Y lo ha demostrado. Sin embargo, él tiene, no tiene el mejor equipo que lo acompaña. Definitivamente. Porque mire, oiga lo que pasó. Y ahí es donde viene la crítica mía. El presidente, el domingo, da una rueda de prensa con el ministro de Turismo, el ministro de Hacienda, el gobernador del Banco Central, y la gente del sector hotelero, Rainieri y Comparte, para decir que el comportamiento del turismo durante el pasado mes de agosto fue espectacular, que sobrepasó el último año pre-pandemia de 2019. Y dieron la cifra 621.900, tanto turistas durante el periodo de agosto. Y eso demuestra que se está haciendo el trabajo y que está surtiendo el efecto. Y valía la pena hacer eso con ese grupo de gente que se hizo para demostrar que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que lo viene haciendo desde hace mucho, vale la pena para como puntal de la economía dominicana. Pero eso fue el domingo. Y eso salió ayer en todos los periódicos en portada. Pero ayer el presidente, pienso que cometió un error. El presidente temprano en la mañana va a una actividad con el ministro de Obras Públicas para anunciar el programa de Bacheo 24-7. Una app para que la gente del sector que viva llame y reporte que hay un hoyo, que hay un bache para que Obras Públicas lo va a corregir en un término de 72 horas. Ese esfuerzo es bueno. Pero yo no creo que eso es para exponer al presidente que viene de una actividad el domingo tan bonita y tan impactante. Entonces viene esto y en vez de dejarle eso al ministro de Obras Públicas, hace eso en la mañana. Pero no se conformó con eso. Más adelante tenía una rueda de prensa con los directores de los medios de comunicación, un almuerzo, donde se pone a hablar de los problemas del año escolar que va a comenzar el lunes y que ya ayer decíamos que faltan aulas, que los muchachos no han podido inscribirse, que faltan 187 mil pupitres, que tiene mil diabluras de problemas y no ha comenzado. Y eso va y lo explica el presidente. Entonces yo digo, pero ¿para qué está el ministro de Educación? Hay que poner el presidente a eso cada vez. Don Freddy, eso es un gran problema que yo diría viene adoleciendo el gobierno, que lo advertimos aquí hace tiempo. Va a llegar el momento en que el presidente de la República va a hablar al público y no le va a interesar a nadie. Pero aparte de eso, él parece el director de prensa o el vocero de todas las instituciones. Y se supone que cada ministro es vocero de su cartera y que además tiene un director de prensa, un director de comunicaciones, que hace la vez de vocero del ministro. Pero aquí son muy pocos los ministros que se atreven a hablar. Pero en cada actividad también el principal discurso está a cargo del presidente de la República. Hasta para un parquecito que se inaugure, un parquecito cualquiera, hace mucha trascendencia, que se inaugure en cualquier pueblo, en cualquier demarcación, el presidente tiene que hablar y es el principal vocero. Y yo creo que esa es una política de comunicación incorrecta. Yo creo que el presidente hay que dejarlo para que él dé las grandes declaraciones, las grandes noticias. Pero además de eso, para mí que es lo peor, no es solamente que lo utilizan demasiado, en exceso, sino que además con frecuencia da declaraciones, vamos a decir, imprecisas. Imprecisas. Ya no solamente que a cada lugar que va tiene que hacer, anunciar una serie de proyectos y una serie de promesas incumplidas que no cumple, sino que ya está repitiendo las mismas y ya está empezando a dar excusas por las razones por las que no se han cumplido las promesas que se hicieron. Yo creo que definitivamente hay que trabajar esa parte porque le tiene obligatoriamente que estar haciendo daño al gobierno. Por ejemplo, ayer venir a buscar a hablar de que el PLD dejó, qué sé yo, cuántas escuelas sin... Ahí hubo una periodista que se la puso en China y el presidente medio lució un tanto alterado con una periodista del presidente y usted está hablando todavía de lo que dejó el PLD y usted tiene dos años y pico en el mundo. Pero tiene alguien que decírselo para que le entre razón. Alguien tiene que decírselo para que le entre razón. Don Freddy, mire, independiente, yo escuché hoy en hoy mismo en la Super 7 las declaraciones que estuvo dando el presidente de la ADP, Don Freddy. Después de dos años, aunque hubiese lío del carajo, hace tiempo que el gobierno debió de buscar la solución a eso, que se murió, no importa lo que haya pasado. Ese es un problema que el gobierno tuvo que haberlo enfrentado hace tiempo porque es lo que se llama planificación. Exactamente. Y además... Y resolver el problema. Pero además se le presentó la cosa fácil para poner la casa en orden en lo que es la comunidad educativa oficial. ¿Por qué? Bueno, porque no se dio clase durante la pandemia. Pero el presupuesto del 4% seguía saliendo. ¿Por qué no se repararon las escuelas? ¿Por qué no se actualizaron las que estaban a medio construir y se terminaron? ¿Por qué no se compraron las butacas? ¿Por qué no se hizo todo lo que había que hacer? Don Freddy, como usted dijo ayer, el año pasado, violando la ley, se transfirieron 5 mil millones de pesos de educación a otra cartera. ¿Por qué esos 5 mil millones de pesos nos utilizaron para ir enfrentando esos problemas? Sí. Porque estamos en pandemia. Pero se sabe... ¿Por qué eso se llama planificación? Y además se supone que el PRM, que habló tanto en campaña, tenía un plan para enfrentar el tema de la educación, un plan, un diagnóstico de lo que había que hacer en educación. y si tú llegas y te encuentras con que hay 3 mil, 4 mil escuelas que faltan por concluir, no importa que haya el problema que haya, no importa, tiene que solucionarlo para que esa escuela, para que no se pierda tiempo, dinero, no se atrase, para todo lo que yo puedo decir que es negativo el no haber culminado de esas escuelas. ¿No nos estemos sintiendo ahora? O sea, ahí ha habido una ineficiencia imperdonable, imperdonable en el área de educación. Sí, se me quedó una parte que también es importante de lo que el presidente ayer hizo. Él también se reunió con la Asociación de Líneas Aéreas para anunciar que la República Dominicana está gestionando, trabajando, establecer un hub de servicio y mantenimiento de la aviación comercial aquí en República Dominicana. Todo eso lo hizo él ayer, el presidente, y todo eso es noticia, pero también es la exposición con que el presidente se arriesga a hacer eso. O sea, en un día, tres actividades fundamentales que pudieran fácilmente prorratearse. Bueno, yo hice una el lunes que me quedó bien y impactó. Salió en los periódicos de forma destacada. Deja que esa noticia se airee y provoque las reacciones positivas que ha de provocar, que son el lunes. y entonces administrate el lunes y no de la rueda de prensa del lunes y dale el martes. Y lo de la app de Bacheo 24-7, déjala para el jueves y la del hub de la línea aérea. Déjala para el sábado. ¿Te digo? Claro, 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 estamos claros que la. Porque es que un presidente, fíjate que yo comencé mi comentario diciendo, esto no es una crítica, es una observación positiva del presidente, que es un hombre que tiene una gran capacidad de gerenciar, una gran capacidad de trabajo y es diligente. pero tampoco usted puede sobreexponerse porque le va a hacer daño. Ya le está haciendo daño. Ya le está haciendo daño. Ya le está haciendo daño. Y yo diría, yo diría, ya estamos entrando en una época electoral. Es hora de que la figura del presidente, que todo el mundo sabe que va a ser el candidato, empiece a administrarse adecuadamente para que luego, cuando la campaña esté en su calor, entonces, la presencia del presidente cause algún efecto. Pero la verdad es que, la verdad es que ya yo estoy cansado de, de estar escuchando, y lo digo con sinceridad, yo estoy cansado de estar escuchando promesas. De estar escuchando proyectos. Estoy cansado ya. Sí, así es. Ya estoy aburrido de eso. Mundo, con el permiso suyo, de nuestro televidente. En Meridiano, se detiene, una pausa para ver un interesante mensaje comercial. Adiós. Adiós. Adiós.